Se me cagó las camisas, mano. Bueno, a empezar el video. Hola, ¿cómo está mi gente de The Frontier? Este video va a estar en español, ¿ok? Como ustedes saben, yo más refiero a hacer videos en inglés porque el idioma español a veces se me va un poco chueco. Pero, como les prometí, mi gente, en el primer video, yo les iba a hacer un video de estas armas en español, ¿ok? Porque la gente está muy interesada y yo he visto comentarios que dicen, oye, ¿alguien me puede trasladar esto, por favor? Entonces, ¿sabes qué? Aquí estamos. Vamos a ver estas nuevas armas y cuchillos o lo que sea, pero sí. Entonces, si gastar más tiempo, ¡vamos! A ver, ¿cosa hizo el Clayton? Entonces, por la primera arma, se llama el Inquisitor, ¿ok? Entonces, como digo, disculpen mi acento de español, que yo prefiero más el inglés, pero, vamos, como digo, vamos a tratarlo. Entonces, como ustedes ven, es un, bueno... Es una espada, ¿ok? Como ustedes ven aquí, oh, jeez, deben procesar de eso. Y, digo yo, el daño que hace no es tan terrible. Obvio, todas las armas necesitan un mínimo de puntos de 120, pero se ve más o menos fuerte. Yo casi no soy un fan de los armas de... Pelea confusa, pero, como digo, si ustedes están en estos tipos de armas, yo, como digo, yo recomiendo todo esto. Porque, obviamente, como es la nueva sección de Death Frontier, todo va a ser bien difícil. Entonces, estas armas estaban hechas para, you know. Enemigos, pero, como digo yo, hace 37.6 daño por golpeo. Y va a ser un poquito rapidito, porque hace 53.63 daño cada segundo. Entonces, imagínense eso, imagínense eso. Si usted lo quiere, dale, pero para mí, yo estoy bien. La próxima se llama el Shark Tooth Ripper. ¿Cómo se traduce eso? Dame, 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 dame. El Distribador de Dientes de Tiburón. Y, como ustedes ven, motosierra, ¿ok? Entonces, yo, como digo, yo no soy fan de estos tipos de armas. Como dice de... Mano, me rindo. Como se dice en inglés, Meili. Yo no soy un gran fan, pero, si ustedes sí, yo les consejo. Hace 11 daño por golpeo y 73.34 por segundo. Entonces, mira, mira. Yo no sé cuánto esto va a costar, pero eso no lo veo por mucho precio. Voy a ser honesto. Muy honesto. No creo que estos van a ser muy caros. En el comienzo, sí, porque apenas salieron. Pero yo no creo que va a ser tan caro, en mi opinión. Ahora, aquí sí son mis favoritos. Mira, el Rea 55 es un revólver. Así se verá el revólver. Usa .55 balas y tiene 18 balas en el rotador. Así se verá, yo creo. Honestamente, lo que me gusta de estas armas es que hace 49.3 daño por, you know, por bala. Pero como digo yo, esta es una de mis favoritas cosas para usar, porque como yo uso solo pistola, un, como se dice, un ametralladora y una espada solo por diversión. Yo digo yo, esto es una buena arma, una buena arma. Específicamente, si quieren matar a los enemigos rapidito, ok. Esto sí lo va a poner para abajo en unos segundos, en mi opinión, ok. Este sí sería caro. No sé cosa necesitabas para hacerlo o para crearlo, pero honestamente, este va a ser uno de los armas más duros para conseguir. Solo porque miras el daño. 49.3 y cada segundo va a ser 70.45 de daño por segundo. Yo digo yo, este va a ser uno de los más caritos. Ahora tenemos el QR-22 Obsidian, ok. Esta más o menos le doy un ok, pero es un arma más chiquita que revólver. Este usa .55 también. Tiene 22 balas en el clip. Es un poquito más rápido, pero lo que no me gusta es el High Critical Chance. Tiene solo, entonces van a necesitar como mínimo de critical, como al 112 para que haga mucho daño. Pero, en mi opinión, no es un arma malo. Va a ser 134.75 daño por, tú sabes, por bala. Pero, como digo yo, yo casi no soy un fan de estos porque yo prefiero más el daño que la velocidad. Pero, oye, como digo yo, otro mundo es diferente. Y, bueno, si te gusta, dale. Pero, como digo yo, si es tu tipo de arma, con mucho gusto, dale. ¡Dale! La otra hora, aquí sí vamos a las cosas de ver. Aquí están las mera, mera pijas. ¿Qué? Tenemos el Rust Hound 37E. Ok, este sí es un arma. Mira, 93 daño por bala. ¡Uf! Este sí será carísimo. Pero será un arma que sí vale la pena. Usa 14mm tipo de bala. Tiene 25 balas en el clip. Obvio, es muy despacio. Pero lo que me encanta es que tiene el Very High Critical Chance. Entonces, solo necesitas 80 para que haga el daño más máximo de este arma. Ok. En mi opinión, este será el mejor. Esto sí va a dominar. Pero, digo yo, este será el arma más duro para construir. Porque, mira, este será segundo. Pero este, por cierto, va a ser más duro. Este se ve más, tú sabes, más poderoso. Matas cosas más rápido. Y, digo yo, este sí lo compraría yo. Pero, ¡ja! Cuando salga. Bueno, hay que como sacrificar un brazo para comprarlo. El próximo es esta. J-A-W-B-L-U-N. ¿Cómo se llama, Tony, en español? Esto se llama una escopeta. Bueno, es una escopeta. Usa balas de 10 gauge. Tiene 30 balas en el clip. Lo bueno es que se puede cambiar el clip rapidito. Va a disparar un poquito más rápido. Obvio es una escopeta. Entonces, tú sabes, no va a tener mood. No va a ser tan precisa como un rifle de estos. Pero, oye, esto no es para ser preciso. Esto es solo para hacer un pinche ruido en el Inner City. Y eso lo tiene diversión. Entonces, mira, hace buen daño. 1. No. 133.2 daño por balón. Por bala. Pero eso sí le hacen pegar todos los 9. Entonces, ahí se fijan. Pero para mí, yo casi no soy tan fan de las escopetas. En mi opinión. ¿Ok? Pero obvio, como digo yo, estos son hechos para nueva sección de Death Frontier. Entonces, no va a ser muy malo. Pero sí, esto es parte de tu build. De tu diseño. Bueno, con mucho gusto darle. Pero sí, yo casi no soy tan fan de las escopetas. Ahora, aquí tenemos el Heat Pit 75. Esta es una cosita chiquita. Se ve bonito. Entonces, yo casi no soy un gran fan de este diseño. Pero se ve buena onda. ¿Ok? Usa balas de .55. Tiene 65 rondas en el clip. Es... Bueno, lo puedes cambiar el clip bien rapidito. Dispara bien rapidito. Necesitas 120 Machine Guns Kill. Y cada daño hace 24.8. Entonces, cada bala. Entonces, cada bala. Tienen como dos chiquitos en esa bala. Yo no sé cómo traje eso. Pero sí, cada vez que disparas hace 24.8 daño por bala. Entonces, oye. No es una cosa tan mala. Pero es una cosita muy, muy débil. En mi opinión. En la nueva área. Entonces, eso sería como algo que solo lo tenía. Solo para revistar. No para tenerlo. Y tratar de matar a ese pinche cantidad de enemigos. En el Inner City. Eso será un pesadillo. Entonces, este casi no le voy. Pero como digo yo. Si te gusta, dale. Yo no digo nada. Son ustedes. Es tu diseño de tu personaje. Pero oye. No se ve malo. No se ve malo. Ahora este es otro man, bro. Este es un arma que yo casi estoy un poco interesado. Este es un fusil de asalto. U tiene 60. Usa balas de 14 milímetros. Ok. Yo creo que lo dije bien. Tiene 60 balas en el clip. Lo puedes recargar rapidito. Y pero lo que yo me interesó más. Es que cada bala hace 51.04 de daño. Imagínese eso. Imagínese eso. Imagínese eso. Y por segundo hace 340.3 daño. Por segundo. Yo no sé, mano. Yo casi no puedo decir nada. Pero esta sí se ve interesante. En mi opinión. Se ve muy interesante. Este no sé si va a ser caro. Como digo yo, la comunidad tiene una manera que si no es buena va a caer ahorita. Pero este yo sí me interesa. Me gustaría tenerlo. Y si alguien me lo puede prestar ahí para revisarlo, por favor. Te amaré. Ahora este es otro que también es interesado. Como dicen en inglés es un minigun. No será muy fuerte como Raid Cannon. Y qué bueno por eso. Porque si era más duro que el Raid Cannon. O más fuerte. Oye. Las pesadillas que pasaría a Ammon Pong. No serían muy cortas. Usa balas de 14 milímetros. Tiene 300 balas en el clip. Rápido de disparar. Obvio. Tú sabes de lo que estoy hablando. Pero aquí hace el mismo daño como un Raid Cannon. Pero solo tiene 4 balitas. Y cada balita hace 9.86. Y en total hace 39.42 daño por tiro. Lo bueno es que no es más duro que un Raid Cannon. Ok. Yo lo compraría. No sé. Depen ustedes. Pero si esto. Obvio. Es más fuerte que el Scar. 9000. Como digo yo. Yo no sé qué cosa necesitarías para construir esto. Pero. Se ve poderoso. Se ve poderoso. Ahora aquí tenemos el Scorcher en K-19. Es una cosa que de explosivos. Yo casi no soy tan fan de los explosivos. Pero obvio. Lo que me gustó es que tiene 50 explosivos en el clip. 50. Eso es increíble mano. Cada uno hace 34.6 daño por golpe. Yo no sé. Pero dispara muy rapidito. Mira. 94.35 cada segundo. Entonces este será uno que sí te va. Tú sabes. Es comer los explosivos. Pero oye. Oye. Digo yo mano. Yo no sé. Pero. Ja. Este sí va a causar mucho daño en el Inner City. Yo me gustaría tener esta y revisarla. Son buenos estas armas. Son muy buenos. Ahora. Ahora mi video de inglés no enseñaron este rifle. Pero ahora sí. Ahora. Ustedes gente de español. Lo pueden ver por la primera vez. Entonces este sí es un arma mano. Tiene las balas de 14 milímetros. 28 rondas en el clip. Tiro que das. 96. Entonces. Este es fuerte mano. Este sí. Sí te rompe la cabeza de un Black Titan. Y lo que me encanta es que tiene esto. Cuando disparas un enemigo con esto. Los haces más despacito. Por 5%. Entonces ahí. Se ponen despacio. Entonces es como un Devil Hound. O un Black Titan. Con esto sí lo puedes tener a una distancia. Que no te dará muchos problemas. Pero si este yo sé que va a ser muy caro. Pero obvio esto lo que tiene aquí no tendrá efecto en los humanos. Porque obvio no son. Tú sabes. No son muertos. Pero sí. Ahora aquí como digo yo. Cosas chiquitas. Los implants. Como dicen. Estos casi no me interesan. Pero mira. Ahí están para ustedes. Vamos a tener otro tipo de medicina. El Neurtonen 5A. Y ya. Yo creo que eso es todo. Disculpa. Mi español. Que mi español es muy roto. Yo trato mi mejor. Pero sí. Gracias a los que se quedaron. Por resistir mi español horrible. Horrible. Pero sí. Muchas gracias por verlo guys. Si ustedes quieren. Pueden irse en mi Discord. Por favor dale un like al video. Suscríbete si no estás suscritido. Pero sí. Te mando a firmarnos afuera. Ahí lo veo la próxima. Ok. Bye.